5 cosas raras que me llamaron la atención de Estados Unidos. 1. Entramos a varios baños públicos y ninguno tenía puerta. Que alguien me explique por qué no tiene puerta. 2. Se viene Halloween y estamos viendo un montón de estas calabazas diferentes que son hermosas. 3. Por todos lados hay carteles diciendo que están contratando personal. Impresionante. 4. Vimos carteles de la búsqueda de un perrito que ofrece mil dólares de recompensa por encontrarlo. Y la quinta es que está todo, absolutamente todo, recontra señalizado con multas también altísimas por infringir la ley. Recomendamos leer los carteles para que no te pase de quedarte encerrado en un parque de noche con el portón cerrado con candado.